Bienvenidos a Canez, donde nos conmovió muchísimo hoy la nueva película de Alice Vinocourt, Revoir Paris, homenaje a las víctimas de attentados terroristas. Pero para nosotros, el héroe del día es Julio Chávez Montes, coproductor mexicano de la película Triángulo de la Tristeza, del sueco Rubén Oslund, ya galardonado con La Palma de Oro por The Square. Bueno, Julio, es ya una tradición, nos vemos cada año. Es la primera vez que trabajas con Rubén Oslund. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo sientes esta película, qué ilusión te da, etc. Pues mira, la verdad es que lo inaudito para mí es que esto viene de lejos porque Rubén Oslund es un cineasta que ha admirado desde muchísimo tiempo. De hecho, pues creo que no sorprenderá a nadie saber que su cine fue una gran influencia en Tiempo Compartido, ¿no? Y cuando Sebastián y yo estábamos escribiendo el guión de Tiempo Compartido, pues veíamos todo el tiempo las películas de Rubén, ¿no? Y luego fortuitamente resultó él ser el presidente del jurado en Sundance, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros conocemos a Rubén. Piano, distribución, distribuye The Square, La Farsa del Arte en México. Y pues se forma una relación donde de repente se abre la posibilidad de poder participar como coproductores en Triangle of Sadness. Pero la verdad es que poder ver trabajar a alguien así es un gran honor, ¿no? O sea, la implicación que tienen en el que, o sea, cómo maneja sus castings, cómo dirija actores. La verdad es que como otros cineastas con los que hemos tenido oportunidad de trabajar ha sido una gran escuela. Las otras estrellas de la alfombra roja del día fueron el australiano George Miller y sus actores Idris Elba y Tilda Swinton. Hasta mañana para más noticias de La Croisette. ¡Suscríbete al canal!